de la literatura, un experto recomienda lecturas para este 2023, tanto para lectores con experiencia, como para quienes apenas se están enamorando de este hábito. Estas son las recomendaciones literarias para comenzar el año. El profesor Oscar Jairo González, poeta, experto en literatura, artes visuales, teatro y cine, asegura que los libros deben desconcertar, ser excéntricos, porque sólo de esa manera los lectores se conectan con los autores y no quieren parar de leer sus obras hasta terminarlas. Estará este de ayer, de Agosta Christoph, un relato extraordinario sobre la vida del exilio, sobre el éxodo en Hungría. Aunque considera que siempre se es un nuevo lector, ya que cada libro es un universo desconocido, González recomienda relatos locales y cortos para quienes apenas comienzan a habituarse a leer. Certidumbre en nombrar de la poeta Jennifer García, que organiza el Festival de Poesía Internacional en el municipio de Fredonia, Antioquia. Está el libro Las Pulgas de Leviatán, de Alex Jiménez, son una serie de cuentos extraordinarios de la vida normal, del medio donde él vive, en la proximidad de la Comuna 13 de Medellín. El experto recomienda también la biografía Dora y Walter Benjamin, un libro escrito por Eva Wesweiler, que cuenta intimidades del matrimonio entre el filósofo, crítico literario, traductor y ensayista alemán de origen judío, con la periodista, traductora y escritora austriaca Dora Sophie Kellner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!